Amigos, entonces en esta ocasión para seguir adelante compartiendo, estamos utilizando el megáfono, el aparato este, aunque no fuera necesario porque podría ser así sin necesidad de él, pero a causa de que el teléfono no está muy bien y entonces no se escucha, estamos utilizando esto hoy aquí en este lugar. Bien queridos amigos, el propósito de este compartir con ustedes hoy es para entregarles un regalo, un mensaje maravilloso. Este mensaje tiene que llegar a toda la raza humana, a toda la masa humana, a todos los seres humanos. Todos los seres humanos necesitamos conocer esto tan maravilloso que ahora les voy a entregar. No sin antes hacer una meditación previa para preparar su corazón para que este mensaje pueda ser puesto en su corazón de una manera responsable e inteligente que hiciste un amigo. Bien, aquí estamos en el lugar donde yo vivo, vivo el calle Alfaro. Esta es una calle sin salida, calle Alfaro, esta es calle Alfaro y este es mi hogar, aquí es donde yo vivo y desde aquí los quiero traer a este lugar para mostrar mi responsabilidad. Quiero entregarles este mensaje y lo quiero hacer de la manera más apropiada posible y entonces pienso que mostrándoles donde vivo para que de esta manera pueda yo hacer una muestra de responsabilidad y de seriedad ante el asunto, querido amigo. Este es mi hogar. Gracias. Bien, queridos amigos. Este es mi hogar, como les decía. Entonces, aquí también tenemos los libros que nos provee la New Life Mission, tremendo ministerio que Dios ha levantado en estos últimos tiempos para su gloria. Gracias. Estos libros escritos por nuestro hermano Paul C. John. Claro que sí. Y también por nuestro hermano Pastor John Chin. Y ellos nos proveen, el ministerio New Life Mission nos provee de estos libros por todo el mundo para que de esta manera todos los nacidos de nuevo los podamos repartir y que el mundo entero pueda conocer esto tan maravilloso. Claro que sí. Entonces, este es mi hogar. Entonces, este es mi hogar, que es donde yo vivo. Y con mucho gusto les voy a entregar este mensaje, este regalo. El regalo es el siguiente, querido amigo. La noticia maravillosa que todos los seres humanos tenemos que saber es la siguiente. Ahora, como les dije anteriormente, primero vamos a hacer una meditación previa. Claro que sí. Cuando una persona menciona la palabra Dios, inmediatamente a su mente llega una imagen. Inmediatamente a su mente llega una imagen. A algunos, en alguna parte del mundo llegará el fuego, como la representación de Dios que tiene en su mente. En otro lugar llegará un animal. En otro lugar llegará la imagen de una persona. En otro lugar, ante esta palabra Dios, llega a las mentes de nosotros la imagen que nuestros mayores nos han enseñado, la que nuestro sistema en el cual nos hemos desenvuelto nos han enseñado, nos han dicho que ese es Dios. Pero no importa. Este mensaje, este regalo que voy a poner en sus corazones es para toda la raza humana. Es para toda la raza humana. Es de interés general. Todos los seres humanos tenemos que saber respecto a esto. Todos los seres humanos tenemos que interesarnos en esto. Todos los seres humanos tenemos que averiguar respecto a esto. Bien, bien. Por un momento, querido amigo, dejemos de lado la imagen que tenemos en nuestras mentes y pensemos en Dios, en la palabra de Dios en sí misma. El Dios Todopoderoso, en el que usted cree, querido amigo, es el creador de todo lo que existe. Entendemos que el universo y todos los elementos que lo conforman, este es el Dios Todopoderoso. Este es el Dios Todopoderoso que conoce cada detalle, por pequeño que sea, de todo el universo. Claro que sí. La verdad absoluta corresponde solamente a él, solamente él la puede saber, porque la verdad absoluta sería el entendimiento, la comprensión de cada detalle que conforma el universo. Y esto es algo maravilloso que jamás la mente humana nos va a comprender. Solamente el Dios Santo, puro y verdadero. Claro que sí, queridísimo amigo. Este Dios Santo, puro y verdadero, que tiene una agenda increíble. La agenda, los asuntos en los cuales él se ocupa, son algo tremendo y maravilloso. Este es el Dios Santo, puro y verdadero en el que usted ha creído. La salvación de los hombres, el asunto de los hombres y Dios, ya está resuelto también. Él lo resolvió desde el mismo momento en que creó todo lo que existe y al hombre también. Y esto lo efectualizó de una manera entendible para la mente humana hace dos mil y resto de años. Claro que sí. Esta es la verdad que tenemos que conocer. En los negocios de mi padre me es necesario estar, hijo el hijo, un día cuando estuvo aquí. En los negocios de su padre, él está ahora. Él está ocupándose de estas cosas. Esto es algo maravilloso, queridísimo amigo. Pero también utilicemos la inteligencia para saber respecto a esto. Y el negocio que él vino a resolver aquí, ya lo resolvió. Usted no tiene que estar haciendo nada para poder estar con Dios por la eternidad. Ya todo lo hizo él. Lo que tenemos que entender es cómo y qué fue lo que hizo para que podamos confiar en él y de esta manera tener una fe correcta. Claro que sí, queridísimo amigo. Entonces, esta pequeña reflexión sería para eso. Tenemos que tener una idea de Dios, pero una idea verdadera. Es una idea verdadera. Tenemos que creer en Dios, pero con la inteligencia. Claro que sí. El regalo es el siguiente. En este mundo, queridísimo amigo, quien quiera que sea, no existe ni lo más pequeño de pecado. Por, 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 el Hijo de Dios. Por, por, el trabajo que él hizo para salvar a la humanidad precisamente fue eso, quitarlo. En este mundo no existe ni lo más pequeño de pecado. Porque el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se lo quitó. O sea, esto lo que significa es que no existe ninguna razón. No existirá ninguna razón por la cual usted no pueda estar con Dios por la eternidad. La única razón será que usted ignore el trabajo, el negocio que el Padre vino a efectualizar a este mundo para salvar al hombre. Los detalles de esto que acabo de decir, después de tres días, voy a compartir con ustedes todos los días. Cada día voy a compartir con el propósito de que en pocos días, quizás en unos ocho días, poder explicarles a ustedes los detalles de esto tan maravilloso que reafirmará esta verdad en su corazón. Para que ahora sí, usted pueda aceptar la provisión de Dios, pero ya con entendimiento, ya con comprensión. Que usted no siga diciendo que confía en Él sin entender la razón por la cual confía en Él. Bendito es el nombre del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claro que sí. Los saludo, queridos amigos. Hasta luego.